Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 4 de Project Cars 2 para Xbox One. Y bueno, estamos aquí en la última carrera, la cuarta carrera del campeonato asiático de fórmula debut. Y le sacamos solo dos puntos al Lei Liu, el que va el segundo. Y bueno, vamos a ver si podemos en Rwapuna Park Club. Tenemos que ganar, tenemos que dar por encima de él y bueno, hay que ganar. Y aquí en este juego no estoy yo tan seguro de que podamos ganar. Hay una recta muy larga y bueno, vamos a ver qué tal, a ver cómo evoluciona esto. Vamos a comenzar. ¿Está nevado esto? ¡Ostras! Espera, 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 espera. ¿Qué leches ha pasado? ¿Qué leches ha pasado? ¡Ostras! Espera, que es de... Que es una carrera en la nieve. Mirad las ruedas que llevamos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio esto? ¿Que estamos con un fórmula, o sea, con un monoplaza en la nieve? ¡Oh, oh, 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 oh! Quiero ver. Quiero ver cómo van los otros. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser esto! ¡Flipa! O sea, no me puedo creer que esto esté pasando. ¿Cómo es posible? Madre mía, hay que estar fino, fino, creo que voy a perder el campeonato aquí. ¿En serio esto está pasando? ¡Bua! ¡Bua, tío! ¡Bua! La que he liado. ¡Bua! ¡Bua! Muy mal. Salimos últimos. Niebla, niebla. Hay de todo. A mí ya me da igual. A mí que vosotros tirad. Que yo ya... Que yo ya haré lo que pueda, ¿no? Bueno... Ahí van súper lentos. Ha habido algún accidente. Bueno, pues diez vueltas haciendo el paquete. Bueno, el paquete. El paquete... No he encontrado yo cómo se configura este coche. Uh, chaval, cómo mola el tema este de la niebla. Ahora... Y no, yo creo que lo que vamos a hacer es retirarnos y jugar a otra competición. Sí, esto es imposible, tío. Retirarse, sí. Saltar a la sesión. Y hemos perdido el campeonato. Es imposible para... Para mí. Y hemos quedado... El tercero que queda al final. Para mí era imposible. O sea, imposible lo que os digo. Me ha parecido súper difícil. Con monoplazas ahí en la nieve. Me parece, vamos, una burrada. Vale. No está mal una tercera posición. Mira, aquí tenemos el Euro... Euro Championship. Así que vamos a ello. Vamos a hacer el Euro Championship. Son cinco carreras. Y la primera es... El Autódromo Internacional del Algarve, ¿no? Algarve, sí. En Portugal. Bueno, y vamos a ver un poquito esto también. ¿Cuántas vueltas son? Catorce. No, catorce curvas. Vueltas no lo pone de momento. Vamos a ver si me puedo llevar alguna alegría, ¿no? Porque... Muy difícil. Muy complicado. Al que... Al que le molen los retos... Ese circuito es una locura. Bueno, salgo último. A ver si ahora podemos darle chicha. Porque como aquí también se pueda derrapar, no sé qué va a pasar. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto ya me gusta más. Ya estamos más en lo que yo llamo... Mi especialidad. Esto es otra cosita. Qué curva más lenta, ¿no? Un circuito más bonito. Ostras, tú que me como... Ahí sí. Eso ha sido... Eso ha sido... Eso ha sido fallito mío. Que voy un poquito pasado de... De vueltas. Madre mía, no se ve. Tiene una cantidad de desniveles esto. Un circuito... Importante, ¿eh? Bueno, como habéis visto... Ha habido... Ha habido un corte... En... En el vídeo. Porque el anterior... El anterior circuito era imposible. Para mí me parecía... Difficilísimo. Y hemos entrado... Al campeonato europeo. Porque hemos quedado entre los tres mejores. Qué bonito es este circuito. Me gusta muchísimo. Venga, vamos. Una vuelta ya... En plan... Bien. A ver si pillamos al primero. Bueno, al primero. Al... Al que va... Delante nuestra. ¡Uh! Me he comido la salchicha. ¡Uh! Cómo ha reparado ahí. ¡Uh! Cómo ha reparado ahí. en este circuito me como la curva me la comí vamos a ello joder, he hecho 2.8 madre mía, que vuelta más mala me he comido la curva que vuelta más mala hola, venga noveno lo máximo que sea, noveno un décimo último o sea, 2.5 es el récord o sea, tengo que mejorar un segundo por aquí en alguna zona bueno, 2 segundos 3 segundos tengo que mejorar uff, eso es mucha mejora hola, venga otra curva me he comido eso allá vamos a ver si puedo pillar los que tengo delante mejor necesito hacer algún reglaje voy a hacer una vuelta más por si tengo que hacer algún reglaje voy a hacer un 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 reglaje vale, mejora un segundo bueno, estoy mejorando un segundo que cagada no, 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 no en la recta pierdo velocidad, eh pues mira, séptimo séptimo, vamos a volver a boxes, vamos a ver reglajes ingeniero de pista aerodinámica soy lento en las rectas este no logro alcanzar mi velocidad máxima así que no logras alcanzar la velocidad máxima alcanzas o te acercas al limitador alcanzas o te acercas al limitador con la marcha más alta en la recta más larga no vale ya estás al límite y no se puede bajar más joder vale, suspensión vamos a ver el coche gira demasiado las formas parece que después de una pues no veo que se pueda hacer nada a ver el cambio ah bueno, sí ya está hecho el cambio a tope pues no puedo hacer nada más bueno, pues lo que vamos a hacer es saltar a la sesión a la sesión de clasificación y y no la vamos a jugar dando vueltas y vueltas así que vamos allá vale, tengo detrás a este eso me gusta tener a alguien detrás o sea, adelante y vamos a ver si podemos hacer algún apaño y casi que la haremos entera la competición esta ahora mismo de alguna forma una vuelta de formación constante y buena lo que tú digas, colega vale, creo yo que la carrera va a estar interesante ¡ah! ¡Ay, amigo mío! Que parece que ya le he pillado el gustillo al circuito este Parece que ya le he pillado yo el gustillo a esto Eso es hacer una vuelta maestra, dice Me voy a aprovechar de tu rebufo Lo único, que no me voy a poder aprovechar porque estás delante mía y no voy a poder hacer la pole hasta que te hasta que te adelante Es lo malo, puedo hacer un tiempo guay porque estoy detrás de él y estoy pillando rebufo Bueno, si fuese el más rápido ¡Madre mía, tú! No sé dónde está No sé dónde se ha metido el tío Míralo ¡Joder! Haría una vuelta maestra si el mamón de delante se quitara Que le podía dejar espacio para que hiciese lo que salía de las pelotas pero no quiero ¡Ahí tienes espacio, hijo! Todo el espacio que tienes ahí 205 fue en el en el anterior que ni siquiera lo he hecho Y ahora lo voy a mejorar Bueno, otra vez Un segundo Estoy mejorando un segundo ¡Ah! Bueno Pues nada Voy a abortar la vuelta Que tire para adelante Que tire para adelante Y ahora Ya haremos nosotros la nuestra Y si le pillamos al final Eso está bien Porque vamos a poder remontar Si tenemos algún problema Vamos a por la vuelta buena ¡Ah! 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 Joder, que mal Que mal, que mal, que mal Que mal, que mal Vaya tela, me he comido la corba Bueno, algo vamos a mejorar, ¿no? Aunque sea un poquito Pero vamos a ver si ahora podemos hacer aquí una mejoría guay No, 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 no No, 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 no Vámonos un segundo, mejorando un segundo Que poquito queda Creo que estoy en tiempo de pole Ahora mismo Estoy en tiempo de pole, estoy en tiempo de pole Sí, creo que sí Dos, tres ¡Pole! Me echó la pole Me echó la pole Me echó la pole Me echó la pole O sea que Me echó la pole, chavales Bueno, lo que vamos a hacer Es saltar la sesión ¿Vale? Me echó la pole Me echó la pole Pero me ha costado, ¿eh? Me ha costado un poquito Lo que vamos a hacer es dejar aquí este gameplay ¿Vale? Y en el siguiente haremos la carrera Y lo que toque después Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!